La vida La vida La vida Se hace tarde que el hielo me doy cuenta que es tarde Para que mi vida te olvide por la fe Muchas cosas pasan en la vida La rutina de la gente más que trata La vida es una vida Siempre está apuntado, desecelado Llevo que me maba, no figura de ningún lado Pero hoy en día a través de esta rima Voy a demostrarte que tranquilo que es la vida Yo empecé a crecer y a darme cuenta Que por tanta desigualdad Mi interlocuencia y si sos de la villa Conseguir trabajo en cuenta Dicen ahora no después hablamos Siempre da la policía, los negocios y los partos Siempre se lleva a los interrecados Porque si no nadie está cuidado Todo eso pasa en los barrios bajos Estoy cansado y lo dejo a escupir Para que ya no te pueda mentir Encontré la forma de hacerle creer Que yo no soy lo que dicen ser No quieras convencer a la gente De que tienen que tener los miedos Porque continuamente vamos a encantarnos Desde un momento como eso Para que la sociedad se dé cuenta De que los delitos no salen solamente Adentro de la villa Sino que lo provocan también quienes nos gobiernan Y quienes dicen ser la ley y el don A nosotros no nos dejen progresar Y hoy te decirte no van a asustar Para que nunca haya igualdad Que a todos no puedan manejar Abra los ojos y dénse en cuenta Que para ellos son los ojos y se cuentan Están pensando que la gente no pierda No les importa que entre nosotros haya guerra Estoy cansado y lo vengo a cumplir Para que ya no te pueda mentir Encontré la forma de hacerle creer Que yo no soy lo que dicen ser Gracias, gente Gracias, gente Bueno, un poco de hablar Y decidimos con el banco De lo que veníamos hablando Y contando Y discutiendo Que nos parece muy importante Por eso presentamos esto Y ahora mi hermano Con Jacky trae algo Con un poco más alegría Y con más movimiento Así que Un poco de alegría ¡Vamos! Bueno, espero que te guste ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vieron? Esta tita se atrasa Esta tita se atrasa DJ Y el Brown ¡Ey! Si fuiste el fan, por favor La gente va a levantar ahí ¡Ey! 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 La sesión es que la pasará ¡Puja de mi coche! Esta noche de seguro En tu cama se luce pelote Dere se teke De esa gente Que la pasará ¡Puja de mi coche! Esta noche de seguro En tu cama se luce pelote ¡Ey! El aumento del de este mami Voy conmigo Tu vida vas a pasar bien ¡Mejor! Te grano La ruta ¡Falta el billete! Si me soy sencillo Pero cuando canto Yo grillo De noche cantando No podré on el brillo Te gusta como te canto Dueño con ser cantante Desde que me acuerdo Hasta que me entrevando Me gusta cuándo vos bailás, cuándo desvete la estructura, cuando es una. Que estoy en este escenario, me veo necesitario. Y no lo crees que mi nombre está en los diarios. Menos de gusta cantante, me dije a mí porque dice que yo yo sé lo bastante. Y dice Jackie Brown. En la tierra de la terraza de Jackie Brown. Otras más, otras más. Dice la tizuelo. César en mi piel es que la pasea por una de mi coche. En mi coche. Esta noche en el seguro en tu cama somos de pelote. Vamos aquí a miterni, let's go playing, let's go playing. Yo ese niño es que la pasea por una de mi coche. Esta noche en el seguro en tu cama somos de cuernos. Vamos, Rita. Vamos a seguir adelante. Vamos, Rita. ؤ Clarinha, este maje está capable de gozar. Quiero pasar cuatro contra un pacto. Y quien hace su vida todos los inciânticos. Vente. Porque yo solo quiero paciente. Como se quito tranquila, toma tu vimento. Porque yo sé como se hace el tro. Y voy a saber que cumpla mi fantasía Que yo pienso que conmigo no debería Los pibes de cenar y no ponen patria Tú me llamas, yo te busco y llenando toda mía Quiero que pongas mucho, por eso mucho, ven Quiero un slow, vamos a chutar todos los movimientos Y aquí apreciando, terminamos en el piso de mi apartamento Cena en mi casa, que la pasea tu vida Yo pico chueco, yo pico ayer Esta noche de secundio, que tu cama se despega Y la judea, yo no he pedido así Esta noche de secundio, yo pico Bien, bien, este fue el tema Para los dos y tres Que nos van a tener una idea Una previa acá Ya aquí durado Yo es el Dati Dati de raza Dati de raza Yus Yus Dati suena 2017 2016 La mocha se pregó Conmigo se me encantó Que me activó Conmigo se motivó Conmigo se motivó Que me encantó Conmigo se atrevió Que me llamó Se va con el chat y conmigo La mocha se pregó Conmigo se me encantó Conmigo se me encantó Conmigo se me encantó Conmigo se me encantó Dice Ella es una nena Que siempre está loca conmigo Que quiere que me deje Ella no quiere que yo sea su amigo Venga dijo Dime la etiqueta De testigo Que la rompemos entre amigos Y dale ma Que quiero sentir Todas el poder Me está bailando Tiene la lengua Y dígame Tú puedes saber Lo que pasa La fe de la machacaca Porque está cantando En la terraza Y dale ma Dice que tú vienes Desde el URI Vamos para el pal Empezar y ser visitar Y tú haces otra diaria Y no importa lo comentari Estás guardando La terraza La diaria Y tú vienes Mami Es la cultura Y yo estoy Rascando Que la vida Es que nunca Vamos a vacilar Pasan las voces Yo sigo Dichando Dice Cucha La voce Conmigo Se motivó Conmigo Se me encantó Conmigo Se me encantó Se va conmigo Y esa aquí Conmigo Yo me desprendo Conmigo Se me encantó Y ella no me activó Conmigo Se me encantó Conmigo Se me encampamp Yo me dejó Yo mi mejor Se me encantó Y ella siempre Yo tu miento El pantalón Guido en el trinor No sé si serás vos, vos soy yo, tengo una inquietud, te debes de tocar, te veo el labio superior, dale mi amor, muevelo, me dicen Jack el Trump, el que sabe, sabe y el que no, y te cambió, por eso cuatro a la semana, tú me das un coro, para dártelo y no echa mucho, en la métrica no será escuchar el mundo, tú me miras, yo te tiro, me jamás de acuerdo, en mitad de la quimita cuando yo te susto, cuatro o cinco, el también te lleno de un, el también te lleno de un. Bueno, disfrútenlo. De la cárcel a la cárcel, de la cárcel, de la cárcel, de la cárcel, de la cárcel. De la cárcel, de la cárcel, de la cárcel De la cárcel, 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 de Oye, puedo a que me manden, tendrán que entender que jamás van a llegarme Nadie me ha enseñado a jugar con el fuego, para las experiencias que he tenido en el colegio Político, lo pudo cortar negro bichero, fue disparador para armar el maldito fuego Pero bueno, ¿vieron cómo es eso? Ni quejarse cuando está allá adentro He solo conseguido muchos años de preso, y que sufrirá mi familia por eso Pero bueno, ¿vieron cómo es eso? Ni quejarse cuando está allá adentro He solo conseguido muchos años de preso, y que sufrirá mi familia por eso Pero bueno, ¿vieron cómo es eso? Ni quejarse cuando está allá adentro Pero todavía me pregunto, ¿por qué tuvo que pasarme? Me condenaron de por vida a morirme en la cárcel Pa' que la miliuna que ni podrán imaginarse Pa' los hambre sin represión Corte, sangre, muerte y dolor Por un mecanismo que solo quiere reproducirse Creando sujetos para que articulices Sacarse con la calle, barrio como una pavera Que tomó un blog, sacerío Son todos los mismos, con código distinto Decirte el más atrevido, ya mi barrio no es el mismo Por alguna razón logré salir del abismo Déjeme escuchar el desnudamiento y el olvido La vida tiene un propósito conmigo Por esa razón hoy estoy acá, hombre A, representando de la cárcel a la calle Se quedarán con la boca abierta 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 Todo lo que querían verme coleta Su boca saltará Y sus oídos estallará Y cuando me escuchen sonar fuera de penal Acá, allá y en todo lugar Los voy a volar Correrse en el postil, acá te trae doble A Dicen tiranjero Ya los escucho, ya los veo Dicen tiranjero Porque he entendido como funciona su juego Dicen tiranjero Y mis palabras escuben fuego Y se enteranjero No me pudieron matar con el encierro Malditos imperialistas tienen de la alta suciedad Creadores de la pobreza y de todos los marginales Se etiquetan, se penan y no le importa nada La gente está ciega con esta realidad Se condenan y se encierran para hacerte funcional A un sistema penal y cada vez funciona más Que estos disparos también se pueden alimentar El bien y el mal así en equilibrio está Le interesa solo el poder Porque así es lo tiene que ser Hay medios para hacerte creer Que está todo mal cuando está todo bien Paranoia y miedo solo tenés Es el efecto que te crea la TV Pa' tenerte atrapado, pa' que nada pueda ver Para qué importan los brazos Se quedarán con la boca abierta 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 Porque así esto tiene que suceder. Si tenés, alguien va a hacer. Si nada tenés, nada va a leer. Así es lo que la quieren hacer creer. Porque así esto tiene que suceder. Si tenés, alguien va a hacer. Si nada tenés, nada va a leer. Así es lo que la quieren hacer creer. Pues la prioridad del maldito capital. De todo interés económico mundial. Me he condenado a vivir encerrado. A vivir con sufrimiento, a competir por lo malo. Fue una mentira, fue todo un engaño. El rap me ayudó a ver más allá del mundo. Creer en mi vida para crearme un futuro. Ellos pensaron que yo no sabía más. Y hoy estoy acá contándoles mi verdad. Y esto recién comienza dobleando a formar. La currida gratis que podés transformar con realidad. Si querés cambiar de la calle a la calle. Si querés estar presentando otra vez más. Gracias a todos por escucharme. Y suerte. Gracias. Gracias amigo. Gracias a los invitados. Con este cerramos. Se presenta y cerramos. Así que no se emocione. Gracias. 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 de lo que nada, gracias a la gente por escucharme. La verdad es que le voy al corazón. Dice así... Me presento gente, soy el más de mente. Cantando un poquito la música del ambiente. Yo soy un chico luchador y como muchos de ustedes, también soy un soñador. De chico siempre supe que tenía talento y hasta hoy en día tengo ese presentimiento. Voy con alegrías, aunque solo vayan al arrepentimiento. Yo tengo la viola notando que te lo cuento. Si cuento lo que vivo y lo que paso. No todo es triste, no todo es un fracaso. Desde el que me doy muchas veces me caí, pero me levanté, lo que siento era pa' mí. La calle me enseñó que no crean humores. Si lo que te descansas después son navidadores. Decía un fracaso, no tenés futuro. Ahora voy a estar en casa con un par de los muros. Siempre escuché como improvisaba que decían mandar. Y no me arrimaba, me ganaba una timidez. Pero sabía que si trafiaba lo de papá en tu pie. Desde que te escuchaba me iban a sacar un pie. Con este talento lo tengo de la niñez. Siempre fui diferente a lo demás. Siempre voy por todo, siempre voy por más. Quise dar más, quise el cantante. Hoy me presento el Tati. Para toda la gente. Quise dar más, quise el cantante. Hoy me presento a los Fernández. Gracias para todos. Papá, papá que te atingas. Les pida ni este yo. A ver ninguno yo. Y el final es de cuatro. Que ahora estoy yo. Ninguno me escucha. Pero sigo en la lucha. Me apago más grande. Si yo quería la lucha. Cantando y trabajo con mi celular. Pero de alto tiempo. Que veo la oportunidad. Y la fin va a aprovechar. Y pida que ser presa. Que es de mi cuerpo. Pero no es de mi grandeza. Pudo ser fuerza. Que esto sale con naturaleza. Nunca bajo la cabeza. Hubiste que se empieza. Pero ya te aburré. Escuchas la mamita pesa. La gente que va a arreglar. Esa lucha. Mira que sorpresa. Yo no la le compro. Si le voy a cumplir el peso de mis hombros. No tengo ninguna duda. Que se cae como el copro. Para que me traicionas. Y después me decido. Mi mente tiene muchos recuerdos. Por eso improviso. Yo uso el cuaderno cuando duermo. Solo con algunas oraciones. Me gusta como suerte. La escucha siempre. Mi motivación es de la vida. Para poder seguir. Es que muchos me dicen. Pues no puedes escribir. Y me encanta que nada presente. No me falta de tenerme de frente. Quise la paz. Quise el cantante. Hoy me presento. El Tari. El Tari. El Tari. El Tari. El Tari. El Tari. El Tari Puente. El Tari. Para la gente. Al Sur. El Tari. ¿Si tú? La Festa Natula. Te saca con Obama. Los favoritos que te hacen. Te dicen no te agarras pepe. Te dicen no te agarras pepe. No te descanses. Rapero no se hace. Me dicen CantarP身. No es Sales. No hay uno que me canse. Porque mi letra tiene buen balance Voy a dejar de cantar cuando es pa' descanse Pero mientras gato voy a seguir sumando Se van a querer matar cuando voy a feliz sonando El tante de su tante en la tarifa se está presentando Y a la terraza como siempre están nombrando ¡Mira la verdad! ¡Mira la verdad! ¡Mira la verdad! Gracias a todos, gracias por escuchar Gracias a ustedes Y aquí, conmigo, este encuentro, muchas gracias Gracias, gente Gracias, gente Gracias, gente Gracias, gente